Concluimos de la colocación o de implementación de todos los grupos, de todas las unidades del grupo 900 y el metro tranvía. Esto se inició el 9 de diciembre con los primeros grupos que fueron el 100, el 200, el 500 y el 800 y paulatinamente se fueron incorporando grupos durante el mes de diciembre y enero y llegamos a esta semana ya concluyendo con el último grupo y el metro tranvía ya instalado. Esto quiere decir que estamos en las últimas etapas del proceso de implementación, del proceso de prueba del sistema SUBE. Les recordamos a los usuarios que para que puedan identificar cuáles son los colectivos que se pueden pagar con SUBE están identificados con una calcomanía celeste con letras blancas que dice SUBE en el parabrisa. Director, ¿quién puede sacar la tarjeta SUBE? Hoy día los que pueden registrar la tarjeta SUBE son las personas que no tienen ningún tipo de gratuidad y aparte también las personas que son beneficiarios de los abonos primarios, secundarios, docentes y celadores. Ellos ya los pueden sacar en los 10 lugares que nosotros tenemos dispuestos para esto previo a solicitud de turno a través de mendotran.com.ar. ¿Cómo tiene que hacer el usuario de a pie que todos los días va al centro que necesita sacar también la SUBE? También existe la modalidad de poder obtener la tarjeta en cualquiera de los más de 600 comercios que hoy día tenemos dispuestos para la venta de tarjetas y recarga de tarjetas. Estos lugares se pueden ubicar en la página web de SUBE donde está georreferenciada la ubicación en los 600 lugares que tenemos actualmente en el Gran Mendoza. Entonces en esos lugares se puede comprar la tarjeta y recargar, obviamente, colocarle carga y utilizarla inmediatamente en todos los grupos de Mendotram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!